hola 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 bombones y bombonas como estáis eso es decir cómo os va pero es lo mismo esperamos que estéis bien nosotros estamos en donde en la caimberg y eso que no paro de hablar vamos a intentar enseñaros lo que hay vamos a intentar hacer un blog vamos a ver qué vemos que hay que no hay también hay que decir que hoy es el primer día es el viernes son como las seis menos cuarto de la tarde o así vamos a decir que el día gordo es mañana así que bueno vamos a daros una vueltilla a ver qué a ver qué vemos que bicheamos a ver qué vemos a ver si conseguimos suscriptores para nuestro para Y estamos en la Heretic Experience, aunque está muy morado esto para ser de Heretics. Uy, de pez. Bueno muchachos, hemos acabado el primer día y Leide os tiene que dar su sincera opinión, que ya sabéis que es la que mola de la de los dos. A mí me toca ser la puta hater siempre, tío. Venga, vamos a contar lo bueno. Lo bueno es que hay mucha gente, hay mucho friki y eso mola, porque eso quiere decir que no estamos solos en el mundo. A veces ya lo sabíamos, pero... ¿Lo malo? Uff, es que yo tengo ahí muy mal día, ¿qué quieres que te diga? Lo malo es que, sinceramente, hoy nos sentimos un poco fuera de lugar. Hemos estado en la Heretics Experience y, oye, a ver, yo te voy a decir una cosa. A mí un poco me ha aburrido. Sí, tenía un ritmo un poco extraño de presentación y tal. A veces se iban como muy rápido, vídeos, hablo, se oye mal... No sé, ha sido un poco como que no terminaba de levantar a las gradas. Pero bueno, es el primer día, entonces, como ya sabemos lo que hay, podremos preparar lo que hacer en los otros dos días que quedan. Así que no os preocupéis, seguiremos enseñando dos cosas y a ver si en el mismo vídeo, dentro de un poco de rato más, os contamos si nuestra opinión ha cambiado o no. Vamos a por el día 2. Otra vez. Vamos a por el día 2. Vamos a la sombra, vamos a la sombra. Día 2 de Camer. ¿Tienes esperanzas en el que hoy remonte la cosa? Pues espero que esté la cosa más entretenida que ayer, sinceramente, porque si no... Venga, continuamos. ¡Suscríbete al canal! De lo único que haces es esperar colas. ¿Hacemos un poco de cola? Venga, va. Venga, vamos a la cola. ¿Qué hay otra vez? ¡Una cola! ¿Y al fondo? ¡Otra cola! ¡Qué sorpresa! Todo lleno de... ¡Cola! ¡Cola! ¡En todos los sentidos! ¡Ja, ja, ja, ja! Teh, teh, teh... ¡Roja! anf broma této Teh, teth, Ihuy T Y T T E El Esquipe Papi, 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 papi. Con todos nosotros, El Esquipe. El Esquipe, el Esquipe. Deber jugar a los dos. A los dos. Yo siempre conté por vida, y vayaré con todo. Abandonamos segundo día de Gammelgip. ¿Cómo vamos después del segundo día? Hasta los huevos La verdad es que hoy el concierto del esqui ha sido la polla Yo creo que es lo único en lo que podemos estar todos de acuerdo que es la hostia La putada que ha sido tarde Que sí, que son las putas 10 de la noche Que lo podían haber hecho tranquilamente a las 3 de la tarde que no había gran cosa Y lo hubiésemos disfrutado mucho más Y nos lo hubiese hecho la tarde más amena Y hubiésemos llegado a las 6 de la tarde pues un poco más contentos Eso es Bueno, también hay que decir lo valientes que son los cosplayers Porque hemos pasado nosotros vergüenza por ellos Así que no se preocupen que si no han pasado vergüenza la hemos pasado nosotros por ellos Hay que tener un par de narices Hay que tener mucho valor para disfrazarse, actuar Y aparte del curre que se meten con todos los trajes Que yo llego a coser las patatas de los calcetines y de los pantalones De los míos, ¿no? Y justo, justo, no, de los míos, los tuyos te los cojo ¿Por qué no me has cosido nunca los calcetines? He tenido que tirar la basura Te cosí una bata Bueno Y no, ¿y qué? Los bolsillos de la bata están rotos, no me los has cosido Te cosí un agujero en los bolsillos Ah, pues bueno, no pasa nada En siguientes capítulos me coserá los bolsillos No, aprenderás a coser los tuyos Me coserá los bolsillos Gracias, continuamos A ver qué pasa el día 3 Venga, vamos a por nuestro tercer día Ya es domingo, así que... ¿Tendremos agua nueva? Joder, nos dejo de la sorpresa a todos Coño, por lo menos hay que vivir de la expectación Vamos al tercer día Mira, en el último día hemos descubierto un juego del cual podemos hacer spoiler Se llama... No se sabe el nombre Naruto Uzumaki lucha con mucha gente En la aldea de la hoja Y come ramen y Naruto Leire, opinión del videojuego Que tiene un control muy raro O sea, es muy extraño de manejar Pues yo creo que lo que nos han dado es los mandos estaban chungos Y nos han dado... El mando 2 estaba bien y el mando 1 estaba el otro Es porque han perdido Me ha ganado 2-0 2-0, es porque el juego no está bien optimizado Y el tema le ha dado la última con la ulti Es un picón de mierda Está mal el juego No está mal el juego, estás mal tú Dí, ¿qué se va a hacer aquí? El torneo de Fortnite La isla Bueno, dígase, vamos a buscar sitio Dejate de presentaciones Vamos a buscar sitio Bueno, chicos, pues nos vamos a marchar ya de Gamber Jeep Es tarde, hay que volver a casa Tenemos que meternos nuestras 5 horitas de coche El día de hoy ha sido un poco más entretenido Hemos venido más tarde, sí, hemos hablado con gente Hemos hecho alguna entrevistilla Sí, bueno, a ver, ayer hiciste tú más cosas Lo que pasa es que, no sé No sé, hoy como estaba lo del... Lo del... La isla La isla La isla Pues bueno, parece que íbamos como un poco más predispuestos a entretenernos un poco más Esperamos que os haya gustado este vlog que hemos hecho Esperamos que os guste, que le deis a like Que os suscribáis, que comentéis, que todo, todo lo que os haga en los cojones Y si queréis insultar también, total, os volvamos a borrar los comentarios No pasa nada Nos vemos Adiós